La verdad creo que nosotros somos un equipo grande, un equipo que quieras o no, pues la obligación es ganar en casa, en esta serie creo que es importante obtener una ventaja contra Alianza, lo conozco muy bien, conozco a la mayoría de jugadores y la verdad tienen jugadores muy interesantes, pero también nosotros pues tenemos nuestras virtudes y por ahí pues nosotros hemos venido trabajando el partido contra ellas. La pregunta va en dos partes, primero cómo resolver para Comunicaciones después de dos derrotas muy duras en Liga, que son resultados muy cortos pero que les complica realmente para venir al tema internacional, punto número uno, y en la segunda parte, cómo resolver para el equipo de Comunicaciones, porque en la vez anterior, en la llave anterior, se les complicó mucho el partido de ida que terminó siendo un empate. No, pues la verdad el partido va a estar difícil, pero nosotros, como te lo dije, estamos en casa, vamos a salir a proponer, creo que lo importante de esta serie va a ser pues obtener una ventaja contra Alianza, como te digo, es un equipo que le duele mucho cuando no tienen la pelota, cuando los presionas y bueno, nosotros vamos a ver, Willy sabe cómo va a plantear el partido de mañana y la verdad pues nosotros en el torneo pues hemos tenido dos pérdidas, pero creo que este torneo es muy aparte, creo que la gente está bastante motivada por las circunstancias de las que se están jugando y creo que eso anímicamente pues creo que también cambia. Sabiendo bien en cuenta que es un juego de 180 minutos, pero en el partido contra 11 deportivos se falló en casa, yo creo que pues todo el plantel tiene que tener claro que en esta ocasión pues no tiene que ser lo mismo, porque al final en el partido de vuelta se logró salvar la serie, entonces, ¿qué debe hacer de diferente Comunicaciones para que no cometer ese tipo de errores? Bueno, la llave contra 11 deportivos ya está, creo que es pasado, nosotros pudimos resolver el partido de visita, son partidos que se dan así, creo que acá nos costó en ese partido, pero bueno, fuimos a El Salvador y tuvimos la personalidad de enfrentar ese partido como lo es Comunicaciones y creo que eso ya está, como te digo, hay los partidos a este nivel creo que son muy exigentes, nosotros traíamos una carga de partidos también contra 11 deportivos, pero bueno, lo importante es que se está jugando en la ciudad de la Alianza